Me rodea en mi alma rumor grande de silencios Hacia los caminos libres sin huella de cielo y tiempo Son huellas de cielo y tiempo en pueblo que se respete La copla ya no es la copla del provisiano cantar ¿Dónde están las guabinitas que antes escuchaba yo? Ni la cumbia ni el bambuco hasta el porro se vendió Hasta el porro se vendió por aquí pasó rodando Agitó a los bailarines y se fue con los fandangos Agitó a los bailarines y se fue con los bandas Agitó a los bailarines y se fue con los bandas